1 a 0 y bueno casi casi termina el primer tiempo ya le dimos su regalito pero esta es la t-shirt porque las tres como que las esta la puedo usar más casualmente ya se lo dio la sisi Santi no me ignoró completamente vamos en camino al aeropuerto veremos en los carros aquí vengo yo Orlando va manejando la camioneta de mi papá y allá va Kimmy, mi mamá, Santi y mi papá y ahorita vamos a llegar casi a descansar un ratito porque vamos a cruzar por el puente de la frontera express y bueno vamos a salir del aeropuerto de Tijuana pero pues para ellos que les sea para que sea más fácil para ellos pues ya no tienen que salir hasta Tijuana y hacer pila y hacer dice ahora que no hay problema no pues ya la avenida si quieren y ya está listo y ya está listo estamos aquí en el ahí viene está muy listo adiós 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 en el Chuchu por fin entramos hoy después de que pensamos que no le iban a hacer como de emoción pero no, gracias a Dios todo bien y bueno ya declaramos, ya documentamos las maletas y a las 11 vamos a bordar así que apenas son las 8 y como a las 3 horas ¿Cuántas horas llevamos? ya falta menos, son las 11 con 6 minutos y parece que ya la novia se está desesperando es la que ya dice que cuánto tiempo falta ahí están y las salidas de Morelia pero por fin ¡Yay! ¡Está frío! ¡Hace para acá! ¡Yay! ¡Ay! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Ya está comentando! ¡Ya está comentando! Nos encontramos a lo largo de la cabina en caso de alguna duda, mientras tanto puede irnos tomando su lugar a la brevedad esto con el fin de agilizar la selera de nuestro vuelo muchas gracias por su apoyo y bienvenidos a bordo nos está quedando en el 728 pero tenemos a buen... por lo largo de la cabina la cabina se pasa corriendo la cabina ya está te vas a dormir Número y boca, ajustando la bandera elástica alrededor de tu cabeza para cerrarla. Si estás viajando con niños o personas que necesitan asistencia, pon tu propia máscara en primero y luego ayudas a otros con su máscara. Por último, le informo que el chaleco salvavidas asegure la cinta alrededor de su cintura y abróchela al frente. Para ajustarlo, jale el extremo suelto de la cinta. Los menores deben pasar la cinta entre las piernas antes de ajustarlo alrededor de la cintura. Es importante recordar que no se deben inflar los chalecos dentro del avión porque reducen visibilidad y movimiento en la cabeza. Una vez fuera del avión, jale las manijas rojas para inflarlo automáticamente o bien con la boca usando los tubos rojos. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!